Vimos, ella misma reveló que no solo es optimista sobre los tokens no fungibles, es decir, los NFTs, sino que también tiene una buena comprensión de las posibles aplicaciones de la tecnología. Bueno, ya sabéis que Paris Hilton es súper dotada, que las aprendizas engañan. Hizo una publicación en su blog en la que explicó su entusiasmo por el sector, que bueno, se publicó el Mier, que estaba entusiasmada y que tú también deberías estarlo. No sé si lo hice por ti, Sandra. Demuestra Hilton que, bueno, informó a la comprensión de que, bueno, que viene de aprender todo lo que puede sobre este tema, sumergiéndose en la comunidad NFT, como muchos famosos ya. Y trabaja con coleccionistas como Whale Shark, Illustrator, el empresario de InternetTeam.com y los fundadores de Origin. La mujer tiene 40 años, 16,9 millones de seguidores en Twitter, casi casi como nosotros, y opera 19 líneas de productos diferentes con su línea de perfumes por sí sola, generando más de 2.500 millones de dólares. Hasta la fecha. Claro, es que hay artículos que decían el sorprendente buen artículo de Paris Hilton con NFT, digo, bueno, a mí tampoco me sorprende, ¿no? Al final es una mujer bastante inteligente, como decía Sergio, lista si le gustan los NFTs, que se une a esta tendencia, que se están uniendo tantos artistas y que, bueno, pues que tiene pasión. Creo que tenemos, si no me equivoco, un vídeo en el que podemos ver que se le ve la pasión en la cara, ¿no? Como la de los NFTs. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!